Ok, ya te decidiste y quieres salir a buscar tus equipos de cacería. Pero espera, antes de hacerlo, conversemos sobre los distintos equipos y opciones que hay en el mercado. VM Hunters les presenta Cazadores, el único podcast de cacería en español donde mi hermano de cacería, Manuel Manano Graterón, y yo, Luis El Paleto González, compartimos con ustedes nuestras experiencias y aprendizaje. Únete a nosotros a través de nuestro canal de YouTube, VM Hunters, o a través de las plataformas de podcast. Síguenos en Instagram para mantenerte informado de nuestros episodios y aprendizajes. Y recuerda de enviarnos cualquier pregunta que tengas a info.vmhunters.com para contestarte en nuestro próximo episodio. En nuestro episodio de hoy te vamos a hablar específicamente sobre los equipos de cacería con arco y flecha para que estés mejor informado a la hora de invertir para comenzar tu aventura en el apasionante mundo de la cacería con arco. Así que, bienvenido a nuestro campamento, ponte cómodo y conversemos sobre cacería como lo hacemos los cazadores. ¡Bien Hunters presenta Cazadores! Cazadores, el único podcast de habla hispana dedicado a la cacería, con sus anfitriones Luis El Paleto González y Manuel Marano Graterón, también conocidos como The Egg Bros, Venezuelan Mafia. Cazadores, el podcast que comparte la pasión por la cacería y relata increíbles aventuras con los altos y bajos de la vida de un cazador. Cazadores es consejos, técnicas y estrategias aprendidas por sus anfitriones en el camino, que te ayudarán a ser más exitoso en tu próxima aventura de cacería. Únete desde ya a nuestro campamento y conversemos sobre cacería como lo hacen los cazadores. Pues aquí estamos, mi compadre, en nuestro segundo podcast. Bienvenido a todos los seguidores, sobre todo los seguidores de nuestro primer podcast y bueno, y todos los nuevos seguidores que vendrán de ahora en adelante. Estamos súper contentos, emocionados de cómo este proyecto ha arrancado, todo el feedback que hemos tenido. Y bueno, mi compadre Manano, díganos, díganos cómo ha sido la recepción hasta ahora, cómo han sido los mensajes de apoyo y constructivos. Bueno, bienvenidos a todos los seguidores y estamos muy contentos porque el feedback que hemos recibido ha sido increíble. La aceptación a nivel internacional incluso, y Luis le va a dar un poquito de detalle con toda la data que tenemos de dónde fuimos escuchados y qué países y qué ciudades bajaron la aplicación y nos escucharon a través de la plataforma de todos los podcast y también a través de YouTube. Así que estamos muy contentos, realmente muy contentos. Esto empezó, siempre empezó como una aventura para compartir nuestros conocimientos y resulta que hemos estado descubriendo cosas nuevas y recibiendo muchísima energía positiva y comentarios positivos de nuestros seguidores y, por supuesto, familia también. Así que muchísimas gracias a los seguidores y vienen cosas bastante buenas. Es emocionante ver que nuestro episodio pasado tuvo un alcance de 10 países distintos, un total de 30 ciudades distintas. De verdad que totalmente inesperado, ¿no? Bueno, países, te puedo nombrar, por supuesto, los Estados Unidos, México, España, Argentina, Uruguay, Venezuela, Alemania, Francia, Brasil y Panamá. Y, bueno, la cantidad de ciudades es súper impresionante. Entonces, estamos súper contentos, de verdad. Esperamos que nuestro podcast sirva el propósito por el que lo creamos y podamos seguir creciendo la audiencia y este network tan bonito de cazadores. Sí, sí, la verdad que ha sido una sorpresa. Fue una sorpresa el hecho de que nos escuchen desde cualquier parte del mundo y que no esperábamos, honestamente no esperábamos tener esa recepción tan grande y crear un impacto a nivel internacional. Yo juraba y, de hecho, se lo comenté a Luis que los únicos que nos iban a escuchar iban a ser nuestra familia en Venezuela y los amigos conocidos, pero, bueno, resulta que no, hay para nuestra sorpresa. Hay muchos potenciales cazadores escuchándonos. Así que, bienvenidos a nuestro podcast. Espero que sea de su agrado estos conocimientos que le compartimos y nuestras experiencias, incluso no solo conocimientos, nuestros errores cometidos, que son las herramientas que nos han hecho madurar realmente en el tema de la cacería. Así que, bueno, bienvenido. Yo creo que es muy importante como potenciales cazadores entender qué elementos, qué artículos, qué equipos necesitan para aventurarse en el mundo de la cacería. Y es importante ir sobre ellos para que tomen una buena decisión y no lo hagan al azar, como en efecto lo hice yo. Sí, lo pudimos haber hecho todos de alguna forma u otra. Yo aprendí de muchas cosas, de muchos errores que usted cometió inicialmente también, pero también he cometido muchos. Entonces, la idea es precisamente minimizar ese tipo de errores. Pero antes de entrar en tema, compadre, yo quiero aclarar un par de cositas, ¿no? Inicialmente tomó cierto tiempo de aprobación para que los podcasts fueran montados en las distintas plataformas, ¿no? Entonces, pero ya está disponible el podcast en básicamente todas las plataformas de podcast, sobre todo en Apple Podcasts, en Spotify, que son más que todas las principales, pero en todas las demás está también. La única que todavía está esperando aprobación es Pandora, y esa toma un poquito más de tiempo. Pero la mejor manera en que nos pueden ayudar para que este proyecto siga dando sus frutos es que, por favor, vayan a cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen, nos hagan el rate, nos hagan el review, nos den feedback, nos sigan. Eso nos ayuda un montón. Y una de las cosas que vamos a hacer también es, fíjense en la descripción de este canal del video de YouTube, que aquí vamos a tener los enlaces no solo de lo que hablemos en el podcast, sino también de un link que es como una página web donde están todos los links de todas nuestras plataformas. Estoy hablando de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Tumblr, de Pinterest. Nosotros estamos en todas esas plataformas y, bueno, ahí en ese enlace de Linkle van a conseguir todos los conexiones a todas las distintas plataformas para que nos apoyen con eso. Entonces, bueno, ahí mismo en la descripción van a estar todos los links, toda la información y también vamos a tener un link que los va a llevar, si es el primer podcast de nosotros que escuchan, pues vayan y escuchen también el podcast de hace dos semanas que también va a estar el link en la descripción. Sí, es muy importante que nos apoyen dándole like y compartiendo este podcast porque de esa manera se hace un poco más fácil que llegue la información a personas que no están al tanto de que ya estamos haciendo esto y que tenemos la intención de compartir todo lo mucho poco que sabemos con todos ustedes. Así que de verdad que es importante que nos ayuden y nos apoyen en ese particular. Luis, si yo te pregunto, como una persona aventurándome el tema de la cacería, ¿Cuáles son los tipos de arco? Porque en los Estados Unidos se está descrito el tema de archery, lo que es longbow, recurve, arcos compuestos, ballestas. Y dentro de eso están los arcos tradicionales que son realmente los arcos más primitivos que hablan un poquito de cómo se desglosa esas categorías y realmente de cómo están compuestos. Sí, bueno, cuando yo empecé con el asunto del arco y flecha yo de verdad no sabía que habían tantos tipos distintos de arcos, ¿no? Entonces por eso creo que es importante que discutamos esto antes de entrar en materia para que la gente esté un poquito clara de todos los tipos de arcos que hay, ¿no? Dentro de lo que llaman los arcos tradicionales, se desglosa, hay varios tipos de arcos tradicionales, ¿no? Está el arco de iniciación, que si te lo puedes imaginar es lo más básico, es simplemente el riser, el mango de madera con los dos brazos y la cuerda. Es simplemente una D, tiene forma de D cuando lo ves así, es el típico que ves en las comiquitas, en las caricaturas, sí. Y está también el longbow, que lo mencionaste tú, que es igual, pero es simplemente un arco mucho, mucho más largo. El cuerpo del arco es mucho más largo, entonces imagínate que si lo pones en el piso parado es potencialmente más alto que tú, ¿no? Entonces ese es el longbow. También está el arco recurvo, que el arco recurvo tiene una forma como S, como una doble S, ¿no? Y ese arco recurvo se usa mucho en las competencias olímpicas, este, de tiro al blanco. Está el arco mongol, que también es como el recurvo, un poco más compacto y con las curvaturas un poco más pronunciadas, que, bueno, el nombre del nombre mongol precisamente viene porque ellos fueron los que lo inventaron y lo usaban en sus guerras, ¿no? Y, por último, ya viene lo que llamamos nosotros el arco compuesto. Que el arco compuesto es sencillamente lo que lo diferencia de los otros arcos es primordialmente el hecho de que tiene, este, las poleas. Entonces, la ventaja del arco compuesto, y se usa muchísimo para cacería, también se usa para práctica de tiro, es que el arco compuesto tiene la, tiene, almacena mucho, mucha energía, y en el momento que está el arco totalmente abierto, él relaja la cantidad de tensión que uno tiene que tener en el arco. Entonces, te ayuda mucho a mantener la apertura del arco, y en el momento de soltar la flecha, toda esa energía almacenada se transmite a la flecha y, y de verdad que son, este, bastante efectivos. Son mucho más eficientes al momento de transferir la energía. Este, bueno, y esos son primordialmente los, los, los arcos de cacería. Nosotros principalmente, Manano y yo, nos enfocamos mucho en, en el arco compuesto y para aquellos que están en el canal de YouTube, pueden ver acá a qué nos referimos con el arco compuesto. Es simplemente, este es el cuerpo del arco, este es el, el mango del arco, el, el, la empuñadura que llaman, y acá están las dos, las dos poleas del arco y, y bueno. Fíjense, fíjense que, que el Luis, el, el arco que tiene, las poleas no son totalmente redondas, son, tienen una, una súper, una, una forma redonda por un lado y casi recta por el otro, lo cual, con lo cual, cuando el arco está montado, totalmente abierto, esa parte recta o, o semi recta, hace que la tensión que el Luis tiene descanse un poco para que, mientras él está apuntando, tenga la posibilidad de, de, de mantener el arco durante los segundos o los minutos, incluso como nos ha tocado, que sean suficientes para, eh, no cansar, porque realmente son 70 libras de presión, bueno, el de Luis es un poco más duro, son 75 libras de presión, que está manteniendo, eh, a, a full draw, con lo cual es bastante peso. Apertura, apertura completa. Sí, la, la evolución de todos estos arcos viene, por supuesto, con la búsqueda de que el desenlace, la, la, la entrega de poder sea mucho más efectiva y eficiente, eh, versus lo que fue un longbow, un recurve, estos arcos de, literalmente, de la prehistoria, que, que, que salen en las comiquitas, los salen los indios, estos arcos compuestos lo que buscan es hacer mucho más cómodo, y que la, la, la velocidad que, que desarrolla la flecha, la, la cuerda, para que la, la energía kinética que, que, que hace el release de todo, de todo esto, eh, sea más, muchísimo más, eh, 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 grande que un arco normal. Y que dentro de cada arco hay muchas variaciones, los modelos de arcos compuestos hoy en día son infinitos, y hay muchísimas marcas y muchísimos arcos, y eso lo vamos a hablar precisamente en este podcast, porque no queremos que vayan a salir a comprar simplemente cualquier arco, este, y bueno, eh, y por último, eh, dentro, dependiendo de las, de las reglas de cacería del país, estado, ciudad, eh, tierra pública donde piensen cazar, tienen que tener también muy presente que hay, hay, hay sitios donde se permite la cacería con ballesta, este, como, que, como, como parte de lo que es considerado cacería con arco y flecha, este, entonces, por ejemplo, aquí en Texas, ese es el caso, eh, y mi hija caza con una ballesta, lo cual, la ballesta es simplemente, eh, un arco acostado, eh, donde uno con, con tensión activa la tensión de las cuerdas, pone una flecha, descansa la flecha sobre un riel, y, 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 y tiene una mira y un gatillo como un rifle, es como un híbrido entre un, entre un rifle y un arco, y para los niños es súper, súper, eh, amigable. Sí, y, y no, no solo para los niños, sino para todo aquel que no, que no tenga, eh, la fuerza, porque realmente montar un arco requiere de, 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 no, no mucha fuerza, pero técnica, realmente es una técnica que no es tan fácil, a mí me costó dos semanas después que me compré mi arco, porque compré un arco de 70 libras y no lo pude, no lo pude abrir durante dos semanas, y me frustré de una manera, este, considerable, entonces, la ballesta es un método muy efectivo, es un arma cacería muy efectiva, que incluso desarrolla una velocidad superior que cualquier arco normal, incluso un arco compuesto como es de nosotros, con lo cual es muy, muy eficiente al momento de cazar, si se quiere un poco, eh, más letal, porque desarrolla incluso, puedes tomar un tiro ético a un poco más de distancia que lo que yo lo tomaría con el arco normal, eh, con lo cual, le abres una puerta e invitas a cazar a personas que tienen, eh, limitaciones como los niños, o personas adultas. Sí, o personas que tienen algún problema con, con un hombro, o con un brazo, que no pueden y quieren cazar con arco, esto es la solución perfecta para hallar, pero claro, es muy importante revisar las leyes y asegurarse de que sea permitido la ballesta como un método, como un método de cacería. Sí, en la mayor cantidad de tierra pública en Texas, por ejemplo en Texas, el estado donde estamos, consideran la ballesta, la gran parte, consideran la ballesta como dentro de la categoría de arco y flecha, con lo cual la mayoría de sitios públicos lo permite, pero es importantísimo que, eh, vean las regulaciones y ya haremos un podcast entero de las regulaciones, que es muy importante. Eh, sin embargo, para, para darle, eh, a estas personas que nos están escuchando, que son los potenciales cazadores que, que queremos cautivar su atención, ¿cuáles son los equipos necesarios que deberían tener para, para poder aventurarse a ir de, de cacería? Y es algo como que, mira, ¿cuál es la, lo más básico que yo necesitaría? Bueno, Luis habló un poquito de los arcos, sin duda alguna, y, y yo los enumeraría de una manera bastante, eh, puntual. Sería arcos, por supuesto, flecha, el, el release, que no es más que el gatillo, que es lo que le decimos release, va, eh, enganchado, sujetando, sujetando la cuerda, y es supremamente sensible. No sé si lo logran ver, los que nos están viendo por YouTube, lo sensible que es. Básicamente, el movimiento que hace esto es, abrir esa tenaza, y soltar, cuando el arco está en full draw. Entonces, eh, eso, eso es por supuesto básico. Algo muy importante para los cazadores de Texas, las botas, que les recomiendo altamente que sean botas, que sean a prueba de, eh, mordedura de serpiente. Y bueno, y eso, y eso, y sobre cada uno de los, de los, de los puntos, vamos a ir dando detalles específicos. Pero como usted estaba diciendo, arcos, flechas, el release, el telemetro, el, 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 las botas, el telemetro. Linterna, cuchillo, el arnés, y el, eh, el orange, que básicamente es la, la ropa anaranjada de cacería, que la mayoría de la tierra pública te exige, la gran mayoría te exige que la cargues puesta, hasta el momento que llegas a tu lugar de cacería. Es decir, si tienes un tree stand, eh, una silla en el árbol, todo el trayecto, toda la trayectoria, desde la entrada del sitio público, hasta que llegues a tu árbol, a tu silla, debes, eh, lucirte, debes portar tu ropa anaranjada. Cuando llegues a tu sitio de cacería, te la puedes quitar, la puedes guardar, y te quedas con tu camuflaje. Pero, cuando te bajas de tu sitio de cacería, y te, y, 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 y caminas de un sitio a otro, debes mantenerte con la ropa, eh, anaranjada, por seguridad. Y eso lo vamos a explicar más también, porque, eh, no es solo, eh, que tengas algo anaranjado, sino es que tanta área de exposición, pero eso lo vamos a ir explicando punto por punto. Y cuando vamos, si, 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 desgloso todo lo que necesitan para ir, eh, paso por paso, y que puedan tener la oportunidad de, de no cometer errores, como los que cometimos nosotros, y, y me refiero a comprar el arco, que es lo, uno de los principales, eh, equipos que necesitan. Creo que lo comentamos en el primer podcast, y lo dijimos muy someramente, pero yo les, les suplico que vayan a un, a un, a un pro shop, es decir, una tienda especializada de arco y flecha, busquen, eh, en internet, por los review, con mucho gusto nos escriben, y les decimos, basado en los, en el criterio que tenemos de, de donde ustedes se encuentran, buscar una buena tienda, para que, se asesoren. Es importante que se asesoren, porque, eh, el arco es, todo lo que, en, todo lo que encierra la palabra, eh, arco y flecha, hay muchísimo detalle, cosas que, yo, todavía, no, no, no comprendo muy bien, y que, eh, es toda una ciencia, y un arte detrás de esto, con lo cual, les pido que vayan a un pro shop, aquí un experto, y, le digan que, qué nivel de, 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 de experiencia tienen, para que empiecen, con un nivel bastante básico, se tomen las medidas, del arco que ustedes están comprando, la distancia de, su brazo, qué cantidad de, de libras pueden, ustedes o se sienten cómodos, porque, es muy importante, que se sientan cómodos, con la cantidad de libras, que ustedes puedan, este, alar, porque, el hecho de que tengan, un arco que sea muy poderoso, y que ustedes estén haciendo, un esfuerzo supremo, para, para poder, eh, hacer el release, montar el arco, no quiere, no quiere decir, que se convierta, en ser, preciso, porque si estás incómodo, en el, en la memoria muscular, de, de tu, de tu, de tu, de tu forma, de disparo, vas a tener, un, un resultado, negativo, entonces, los invito, a que vayan, a un pro shop, eh, sin duda alguna, hay un punto, muy, muy importante, que cuando estén allá, eh, y me imagino, que el, que el, que el, experto, que el, que la persona, que el manager, del pro shop, se los explicará, el, el tema que, del grip, que no es más que el agarre, que es importante que el agarre, el arco, lo tengan, muy en cuenta, porque, eh, parece mentira, pero aunque, aunque el arco, es mucha la tensión, que soporta la mano, que está en el grip, esta mano, se debe mantener abierta, en 45 grados, y que, esta, esta línea, que ven acá, sea una suerte, de soporte, que hace, que va, haciendo match, con el grip, del arco, con la empuñadura, cuando ustedes agarran, si, con la empuñadura, porque cuando agarran el arco, con muchísima firmeza, con mucho, con mucha fuerza, eso repercute, en pulgadas, en el target, en el blanco, en el objetivo, entonces, es, eh, muy importante, el grip, que es algo, que tienen que, estar familiarizados, con ello, al momento de comprarlo. La, la mejor manera, para que, los que están escuchando, entiendan, lo que está explicando Manano, en el video, imagínense, que cuando, eh, están agarrando, la empuñadura del arco, eh, no tienen, los nudillos, eh, en forma, totalmente vertical, o sea, no es como, la empuñadura de una pistola, eh, la idea, es que, el, la muñeca, gire un poquito, hacia afuera, hacia la parte de afuera, del cuerpo del arco, y que los nudillos, queden en una posición, aproximadamente, de 45 grados, apuntando, hacia, la parte de arriba, del cuerpo del arco, este, eso es lo que está hablando Manano, esa, esa estrategia, de cómo agarrar la empuñadura del arco, ayuda muchísimo, a que, la fuerza ejercida por la mano, esté, simplemente siendo ejercida hacia adelante, y no, no mueve el arco, hacia la izquierda, o hacia la derecha, porque en el momento de hacer el tiro, el, cualquier movimiento, de que se haga hacia la izquierda, o hacia la derecha, afecta, como dice Manano, este, dónde va a caer la flecha, entonces, ¿qué pasa? eh, mientras está uno disparando de cerca, esos errores de postura, son mínimos, y no se notan, pero cuando uno está disparando, ya un poco más a larga distancia, y aquellos cazadores, que simplemente, quieren practicar, a largas distancias, este, en sus casas, eh, o competencias de 3D, eso les afecta muchísimo, entonces, la empuñadura, de cómo se agarra el arco, es sumamente importante, y es, muy importante, que cuando vayan al Pro Shop, como dice Manano, prueben, los distintos arcos que hay, prueben las distintas marcas, de arcos que hay, obviamente, tienen que, ustedes tienen un presupuesto, ustedes se van a ajustar, a ese presupuesto, y dentro de ese presupuesto, prueben distintas marcas, prueben distintos arcos, porque, no solo el agarre del arco, se puede sentir distinto, dentro de una marca y la otra, sino también, en el momento de abrir el arco, cómo se siente, la apertura del arco, el ciclo, de cómo el arco, pasa de estar, totalmente estático, a una posición ya, este, con tensión, ese ciclo de apertura, se siente distinto, en cada arco también, hasta dentro de los arcos, con la misma marca, entonces, todos esos factores, son cositas, que son muy importantes, antes de que ustedes, hagan una gran inversión, meterse en un arco, es bueno, que se eduquen bien, que hagan las preguntas correctas, y no solo esto, recuerdo, tenemos un amigo, Rafa, que es que, llegó al mundo de la cacería, y, y, y bueno, de alguna manera, se, se volvió, se graduó como cazador, que realmente, se graduó como cazador, por fin lo graduó, compadre, si, no, se graduó, él mismo se graduó, él demostró ser un buen cazador, así que, él empezó con un arco, un arco usado, y eso es uno de los puntos, que, que les quería compartir acá, de, si ustedes están empezando, en un, en un deporte, tengo un primo, muy particular, que dice que, si él está empezando un deporte, él empezaría siempre con lo mejor, y no deja de tener razón, pero, si simplemente, depende del presupuesto, exacto, si simplemente lo tienen esto, como un, un hobby, que, que puede potencialmente, desarrollarse, a futuro, de una manera mejor, en, 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 en cuanto al, 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 al desempeño de ustedes, y tienen un presupuesto ajustado, ir, por un arco nuevo, o un arco usado, realmente, un arco nuevo, o un arco usado, no hay mucha diferencia, porque siempre y cuando las, las cuerdas del arco, estén en buena condición, las, las poleas, estén en buena condición, la mira no tenga ningún tipo de golpe, el, el desempeño de un arco nuevo, con un arco usado, es técnicamente igual, entonces, eso va a depender realmente, del presupuesto que tengan, y a cuanto ustedes quisieran invertir, en, en, en el arco, pero es algo que, que, que no sea, que no puede ir en detrimento de, mira, yo no puedo, eh, comprarme un arco nuevo, por el presupuesto, tengo un presupuesto menor, eh, no, no voy a poder comprarlo, no, todo lo contrario, tienes toda la, tienen una, una amplia gama de marcas, y, y, y modelos, el cual usar, es un mundo, así que, la, la, el arco y la flecha es un mundo, eh, que hay muchas opciones. Sí, no, estoy de acuerdo, y, y pienso también que, si es un arco usado, mi recomendación es asegurarse, de que antes de que lo compren, eh, que se lo lleven a, a un, a un pro shop también, que, que lo revisen, que revisen bien el arco, asegurarse de que, de que, los, las, los brazos, los brazos de arriba y de abajo del arco, no están craqueados, de que el, el cuerpo del arco está en buenas condiciones, que la cuerda está bien, este, porque, sí, otra cosa que no, no queremos es comprar un arco usado, que, que por supuesto esté dañado. Claro, claro, eh, por supuesto, el arco no se dispara solo, y necesita flecha, y en eso creo que voy a dejar a, al experto en flecha, que se ha convertido en un experto. Bueno, tampoco tanto, pero hemos aprendido mucho. En armar las flechas, eh, aquí tengo algunas, y se las voy a traer, eh, que no, realmente, son las que yo estoy usando, que no son las más pesadas, pero, para darles un poquito de, de luces, por cierto, esta está llena de sangre, así que me disculpan, pero esta la usé hace poco, y son re usables las flechas. Sí, aquí tengo la mía también. Ah bueno, Luis tiene uno, y después explico un poco mejor. Sí, esta es una flecha de adulto, compadre. La suya todavía, usted no se ha graduado con la flecha de adulto, todavía ya. Hay, hay otro amigo muy célebre, que en todo este caminar, y andar de las flechas, que no, que es más pesada, que es más liviana, y efectivamente ha probado ser una flecha pesada, mucho más, eh, eficiente, o efectiva también, al momento de, de cobrar un animal, y de penetración, que uno busca siempre tener dos huecos, en el animal, para que el sangrado sea mucho más rápido. Esta flecha, que no es una flecha adulta, como dice Luis, ha probado también matar muy efectivamente, y este amigo, muy coloquialmente, dice, ya no busquen más, o sea, si las dos flechas matan igual, y los animales quedan ahí muertos, en dos, tres metros, para que se van a ponerse a inventar, para que se compliquen la vida, más de eso, pero resulta que, resulta que, aunque él está en lo cierto, de que efectivamente las dos flechas, tienen un, un, un performance, eh, muy bueno, la búsqueda de la perfección, como cazadores de arco y flecha, es la diferencia entre un cazador ético, y un cazador no ético, y es importante que, tengan, puedan conseguir el mejor, eh, la mejor combinación, para lograr ser bastante precisos, y letales. Sí, sí, no, así mismo, y, y bueno, eh, precisamente, el, todo este conocimiento que hemos aprendido, sobre todo este año, compadres, de la flecha, es algo que, queremos también, darles a ustedes, es una información súper interesante, hemos aprendido muchísimo, y poco a poco, este, con más tiempo, y, y el espacio correcto, le vamos a ir dando más información al respecto, pero, estamos hablando, relativamente de cosas básicas, digamos que ya escogimos el arco, ya nos midieron, nos midieron las distancias, de que, que apertura tiene que tener el arco, ya sabemos que el libraje, es el que podemos soportar abriéndolo, pero necesitamos disparar, ahorita las balas, pues, como se llama, no, las flechas, las flechas de los arcos, entonces, las flechas son un mundo entero, sin embargo, hoy lo vamos a resumir, porque tenemos mucho material que cubrir, pero, lo principal, es la longitud de la flecha, la longitud de la flecha, tenemos que asegurarnos, y esto lo van a ayudar en el Pro Shop, si son nuevos, va a depender, de, la amplitud del arco, o sea, qué tan, qué tan largos son tus brazos, y, y asegurarnos, de que cuando el arco, esté totalmente abierto, la punta, de la flecha, que puede ser muy peligrosa, por muy afilada que sea, no te corte los dedos, no te quede muy cerca del cuerpo del arco, los que están en el canal de YouTube, pueden ver acá, como, así, cuando el arco se abre, inicialmente, antes de abrir el arco, la flecha está, así como pueden ver acá, ajustada aquí en el, en el, en el knock, está en, en la cuerda, y después cuando el arco se abre, el arco está en total apertura, tenemos que asegurarnos, de que cuando está en total apertura, acá, la flecha, como pueden ver, la punta de la flecha, esté, por delante, del, cuerpo del arco, que no quede acá, porque mucha gente, desarrolla, malas, posturas, al disparar, y mucha gente levanta los dedos, así, y si la flecha está acá, en el momento que la flecha, se dispare, mire lo que va a pasar, te vas a cortar los dedos, entonces, la longitud de la flecha, es muy importante, y asesórense bien, en el ProShop, de que, las flechas tengan, la longitud, adecuada, dependiendo del libraje, que ustedes utilicen, las flechas tienen, una capacidad, de flexibilidad, eso lo llaman aquí, en los Estados Unidos, spine, que es como, la columna vertebral, es decir, que tan rígida, es la flecha, los números, de los spine, la rigidez de la flecha, la va a dictar, el, el libraje de tu arco, y la longitud, de tu flecha, como tal, entonces, eso también es bueno, que se asesoren, el spine, el número del spine, mientras más alto, la flecha es más flexible, de las cosas que hemos aprendido, es que mientras, la flecha más, menos flexible, que nosotros, podamos ponerle, a nuestro setup, este, es, es, es potencialmente, mejor, ayuda mucho, en el vuelo de la flecha, es importante, que entiendan, cuáles son los diámetros, externos de la flecha, tanto como los diámetros, internos de la flecha, eso, dependiendo de, si es una flecha de cacería, si es una flecha de, de, de práctica al tiro, olímpica, todo eso, todo eso cambia, las de cacería, preferiblemente, son más finitas, este, más pequeñas, que las de, las de tiro al blanco, también es importante, que conozcan, que entiendan, que es el GPI, el GPI, son los grains per inch, las medidas, que se utilizan, para pesar las flechas, son los grains, este, y, y el GPI, son los grains, por pulgada, entonces, dependiendo de la flecha, que escojas, esa flecha, va a tener un cierto peso, por pulgada, eso es, información, hay muchos tipos de flecha, hay, flechas de aluminio, hay flechas, de carbón, y hay flechas, como las que acaba de mostrar, hermano ahorita, que son full metal jacket, que tienen una, chaqueta, de aluminio, por fuera, y por dentro, son de carbón, es como la combinación, de ambas, yo cazaba mucho, con esas flechas anteriormente, hoy en día, estoy cazando más, con flechas de carbón, este, pero, eso, eso es importante, que lo conozcan, y también, que entiendan, los distintos tipos de puntas, hay puntas, hay broadheads, que son, puntas de cacería, que como esta, es de, es de dos filos, esta es la que uso yo, actualmente, y Manano va a mostrar, ahorita, la de tres puntas, aquí, aquí les estoy mostrando, la flecha, la, la, la broadhead, que es la punta, de tres hojillas, que ha resultado ser, bastante efectiva, recuerden, que lo que se quiere acá, es, el, un sangrado máximo, en el animal, y que pueda tener, una penetración, que haga, por lo menos, dos huecos, en el animal, en la piel del animal, eh, y estas, la experiencia, que tuvimos, cazando con, eh, con puntas mecánicas, que son las puntas, que, eh, de alguna manera, no, no lucen, no, no se ven de esta manera, sino que son, eh, al contacto, con cualquier objetivo, en este caso, eh, con cualquier objeto, en este caso el animal, abren las hojillas, si tienes un arco, muy rápido, si estás totalmente seguro, que, que el, que le vas a, a pegar al animal, donde es, eh, bueno, ser, yo no lo recomendaría, por, bajo ningún respecto, pero, la experiencia que tuvimos, eh, yo la usé un par de veces, fue totalmente letal, fueron unos tiros muy, muy cerca, y el, la, el diámetro de corte, era algo bárbaro, algo bárbaro, que el animal ni corrió, pero, tienden a, fallar, si, si tocan huesos fuertes, esto ha probado ser, la solución, y la que tiene Luis, eh, es un hojilla, realmente, esa, 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 esa punta es un hojilla. Correcto, entonces, resumiendo los distintos tipos de puntas, la más básica, es lo que llamamos nosotros la punta de práctica, que es simplemente, una punta, o sea, es como si fuera la, la, la cabeza de una bala, eh, esa es la punta de práctica, eh, con esas no se debería cazar, no es recomendable cazar con esas puntas, eso simplemente son de práctica, están las mecánicas, que es la que acaba de hablar Manano, que simplemente se activan, eh, en lo que hacen contacto, el problema de las mecánicas, es que, así como, la flecha puede rozar una ramita, una hojita en el camino, se activa la flecha, pierde todo el momento, y pierde toda la capacidad de penetración, este, nosotros no recomendamos las, las, las puntas mecánicas. De hecho, hay, hay sitios de cacería, que lo primero que te preguntan, es, ¿qué tipo de punta usas? Y ellos no permiten cazar con puntas mecánicas. Puntas mecánicas, o expandibles, ¿no? Es lo mismo, este, mecánicas y expandibles. Y también tenemos las híbridas, que, las híbridas tienen, su set de, de, de hojas fijas, pero también tienen un par de hojas que se abren al contacto, ¿no? Este, y también hay otro tipo de puntas, que son el judo points. Las judos son utilizadas para, para animales pequeños, o simplemente también para práctica, este, eso las pueden buscar por internet, y ahí les muestran los detalles que son los judo points. Pero para cacería necesitan puntas, este, broadheads, y nuestra recomendación siempre que sean broadheads fijas, ¿no? Entonces hay un mundo de, de broadheads. Las otras partes de la flecha, es el insert, eh, o la rosca, es simplemente, esta sección de acá, es lo que se mete en la flecha para que, y se pega en la flecha, para que la, para que la, la broadhead, se pueda enroscar, la punta de la flecha se pueda enroscar, a ese, a ese, a ese inserto, a esa rosca, ¿no? Y por último, el culatín, que es simplemente este dispositivo que está en la parte de atrás de la flecha, que, que proporciona el, el, la ye, donde se encaja la flecha al, 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 la cuerda del arco. Este, y por último, bueno, tenemos las, las, las plumas, ¿no? Que también eso, hay mucho que aprender sobre las plumas, el tamaño, la, la forma en que están puestas, la cantidad de plumas que se ponen en la flecha. Lo más básico, consíganse, como les dije, una buena recomendación, en un tipo de flecha, con plumas relativamente básicas, un culatín relativamente básico, y una buena punta de cacería, este, en el Pro Shop, les pueden, les pueden ayudar con todo, con todo esto. Existe, existen flechas que ya están construidas en los Pro Shop, y en, y en las tiendas, normales de deporte, que ya están listas, son flechas que uno las compra, del shelf, y con esas disparas. En los Pro Shop, a veces te las construyen, eh, adaptadas a tu setup, que es lo que nosotros recomendamos, y un tercer paso, un paso más allá, es donde estamos ahora nosotros, en DM Hunters, estamos, aprendiendo a hacer lo que es el hand loading, es como, la gente que hace recargas en la cacería, nosotros mismos, construimos nuestras propias flechas, este, y le damos todo el detalle, y todo el tiempo, que, que ameritan, para que las flechas vuelen, perfectas, tengan la, maximicemos penetración, este, y evitemos, eh, problemas durante la cacería, eh, con la flecha. ¿Qué piensas tú, eh, en base al release, en base al gatillo, digamos, eh, ¿cuál sería la mejor recomendación, de los gatillos? Hay, bueno, hay muchos gatillos, ¿no? Eh, para los que cazan con arco tradicional, ellos a veces usan, este, un pedacito de cuero, o simplemente, un guante de tres dedos, para alar la cuerda, este, también es, hay, el que nosotros usamos, primordialmente, con los arcos compuestos, son estos gatillos, eh, que nosotros los llamamos, eh, gatillos de muñeca, ¿no? eh, que tiene, como lo mostró Manano, es un muñequero, que se abraza alrededor de la muñeca, y tiene un gancho en la punta, puede ser un gancho sencillo, como el que yo tengo, o doble, como el que tiene Manano, y ese gancho se engancha en el, en el loop, en el, en el círculo, en la cuerda, y, y tiene el gatillo, que es cuando uno, eh, aprieta el gatillo, y sale el tiro, ¿no? Este, para nosotros, ha tenido mucha ventaja, porque está ya amarrado en tu muñeca, y si estás caminando por el monte, cazando, y ya estás listo para disparar, es simplemente engancharlo en el arco, abrir, y apretar el gatillo una vez que se apunte, entonces, ese tiene esa gran ventaja, hay otros tipos, de release, que son como este que está acá, que estamos viendo, esto lo llaman, gatillos de, de dedo gordo, ¿será? de thumb, thumb release, esto también tiene un mecanismo muy similar, donde se engancha, en el arco, y tiene, un, un dispositivo, eh, donde uno, descansa, el dedo gordo de la mano, y en el momento de disparar, uno lo que tiene que hacer, es apretar el dedo gordo, y funciona como un gatillo, así como van a ver acá ahora, el momento que aprietas, disparas, estos son muy buenos, porque, ayudan mucho, a mantener, una postura, fija, sin mover mucho, en el momento de apretar el gatillo, el movimiento de la mano, es mínimo, y ayudan mucho con la puntería, a disparar mejor, sin embargo, el problema de estos, es que, como ven, yo le tuve que poner esta cuerda, no los, no, no tienen la comodidad, que tiene uno, que se, que se amarra alrededor de la muñeca, y también los existen, similares a este, pero lo llaman, back tension, que eso, es, ya mucho más avanzado, de gente que aprende, a, a minimizar, todo movimiento, hasta desde el tiro, y ellos en vez de, activar, apretar el dedo gordo, o, o apretar, o mover el dedo, para apretar un gatillo, ellos simplemente, con los músculos de la espalda, y la tensión que le dan, al, al, al gatillo, él automáticamente se activa, entonces, tienen que, están bien entrenados, conocen bien el arco, y saben en qué momento, la tensión es la correcta, para que el, para que el tiro salga, entonces, hay, muchos, muchos tipos distintos de gatillos, pero definitivamente, para empezar, nosotros recomendamos, este tipo de gatillos, que es el que, va en la, en la muñeca, y, y de verdad, es fácil de operar. Sí, yo me, yo me siento muy cómodo, con el, con el gatillo de muñeca, porque, ya una vez que te lo, te lo colocas, eh, bueno, básicamente, imposible que lo pierda, hay un punto muy importante, que aunque esto es cacería, de arco y flecha, cuando están cazando, en tierra pública, y están fuera, de, el, los linderos, de la tierra pública, el gatillo, tiene que colocárselo, en la muñeca, luego, de que están dentro, de la, de la, del límite, de la zona de cacería, porque si están afuera, se considera que están, armados, armados, aunque, aunque suene un poco loco, es así, porque los, los guardaparques, consideran que si cargas el gatillo, este, ya en la muñeca, lo estás, lo cargas, listo para disparar, considera que estás armado, entonces, no puedes andar armado, fuera de la propiedad, eso es un, simplemente algo muy puntual, hay algo, hay una de las, de las, de las herramientas, o de los equipos, fundamental, fundamental, en la cacería de arco y flecha, y no es más que el telémetro, o, o, o lo que llaman acá, el range finder, que es este aparatico, que uno generalmente carga, indado del cuello, y es el que te dicta, y juzga la distancia del animal, al momento del tiro, porque la cacería de arco, no es, no tiene esa, esa, no es tan complaciente, como la cacería con arma, que 5 metros más, 10 metros más, 15 metros más, no tiene un factor fundamental, no incide, negativamente, en el, en el, en la trayectoria del, del proyectil, en este caso la flecha, la, la cacería de arco, tiene una incidencia, increíblemente grande, 4, 5, 6 metros más, para lo cual se necesita, un telémetro, les recomiendo, cualquier marca, eh, pero que tenga, una buena, una buena retícula, eh, y que, hay unos modernos, que, ya, nosotros cazamos, la gran mayoría del tiempo, eh, desde arriba, desde las sillas en los árboles, con lo cual, eso crea, un, eh, un ángulo, de tiro, de alrededor de 45 grados, ya los modernos, te, te dictan, o te, o te, o te leen, te juzgan la distancia, corrigiendo, ese margen, de, eh, esos grados, que tienes, con la altura, entre, es, referente a, a donde, de donde estás disparando, hasta el animal, generalmente, se dice ser la misma distancia, pero la, la, la trayectoria de la flecha, va en bajada, de empicada, con lo cual, te, tiende a caer menos, y debería ser, eh, la distancia, para jugarla es distinto, entonces, eh, les recomiendo, un, un rangefinder, o un telémetro, de buena calidad, que, que mida, incluso, eh, los grados, no importa, que no tenga, un alcance, de, de muchísimas, de muchos metros, o muchas yardas, porque esto es cacería de arco, este, el que tengo yo, tiene 600 yardas, que es, muchísimo más, es lo que necesita, un tiro ético, para mí, no es más de, eh, depende del animal, que esté cazando, pero, si es cacería de cochino, eh, 25, 30 yardas, no, no más de eso, cacería de elk, tuve la oportunidad, de disparar un elk, hace 64 yardas, porque el guía, que, que, que tenía en esa oportunidad, de alguna manera, me autorizó, aunque la cacería era mí, yo he podido decidir, bajo mi sano juicio, hasta donde me siento cómodo, creo que, la práctica, que hicimos en el campamento, a larga distancia, me permitió, sentirme cómodo, a 64 yardas, sin embargo, lo hice, hice la, la medición, lo que llaman, un range, antes de dispararlo, y vi que está, a 64 yardas, y, siempre me hizo ruido, gracias a Dios, salió todo bien, pero, son distancias límites, que, que, que no quisieras, eh, meterte más allá, de, de esa distancia, y, por supuesto, cargarlo con una batería, porque me ha pasado, al punto que cargo, dos baterías, en el, en el, en el bolso, porque, en medio de la cacería, típico, que se te va a acabar la batería, es muy, muy, eh, el tema de la temperatura, los fríos extremos, que esta semana, estuvimos, eh, a, a 20 grados, bajo cero, aquí en, en Dallas. Sí, totalmente de acuerdo, ahora, para que la gente entienda, un poquito mejor, lo del ángulo de incidencia, fue la forma en que yo lo entendí, y tal vez esto ayude, eh, si yo estoy parado, abajo, en la pata del árbol, donde, donde está el, la silla arriba en el árbol, pero yo estoy abajo en la pata del árbol, y estoy apuntando, a un árbol que está a 20 yardas, es muy probable, que cuando yo suba al árbol, y apunto, a la misma base del, del árbol que apunté inicialmente, en vez de 20 yardas, voy a, voy a medir más, digamos 22, 23 yardas, la distancia, en línea recta, desde arriba del árbol, a la base del árbol que apunté, es mayor, que la distancia, desde el piso, en línea recta, es un triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, nosotros pensamos, de que como estamos arriba, y la distancia en línea recta, tiene ángulo, es mayor, necesitamos apuntar, a esa distancia mayor, pero no es el caso, la mejor forma de pensar, de esa manera es, disparalo como si estuvieras, en la pata del árbol, donde estás cazando, abajo en el piso, esa es la distancia correcta, y lo que dice Manano, es que los, los telémetros de hoy en día, algunos vienen, con la capacidad, de calcular eso automáticamente, dependiendo del ángulo, en el que actives el telémetro, entonces, eso te ayuda, a no juzgar la distancia, más lejos, de lo que en realidad es, porque te dice de una vez, ya con la distancia corregida, y eso es muy importante. Sí, eso es muy, muy importante, juzgar bien la, la distancia, al momento de tomar un, un disparo, porque no, realmente uno, no es tan exacto, y preciso, puedes tener un, una, un sentido de orientación, bien en cuanto a la distancia, juzgarla, de una manera, eh, bastante buena, pero, dos, tres, cuatro, cinco metros, afectan considerablemente, el desempeño de la flecha, entonces, es muy importante, un telémetro de buena calidad. Correcto, compadre, bueno, el próximo punto son las botas, y esto, de verdad, es, es súper sencillo, y al, y al grano, primero que todo, tienen que ser cómodas, caminar, y sobre todo, si vas a caminar mucho tiempo en el monte, este, caminando por el monte, eh, por muchas horas, te puede hacer daño en los pies, y vas a pasarla mal, con, con, con llagas, con dolores en los pies, y más, si es una cacería de varios días, y te haces daño el primer día, asegúrate de que las botas que compres, las amoldes, y las acoples, y las utilices antes de la cacería, no te lleves nunca unas botas nuevas a una cacería, porque, te vas a hacer daño en los pies, y vas a pasar un mal rato, entonces, la comodidad, súper importante, tienen que ser lo suficientemente altas, para que te protejan, por lo menos, hasta la base de la rodilla, ¿por qué decimos esto? sobre todo acá en Texas, dependiendo también de donde caces, pero en Texas, nosotros recomendamos eso, precisamente porque, este, por el peligro con las culebras, ¿no? entonces, muchas culebras, en Texas hay cuatro, cuatro culebras, cuatro tipos de culebras venenosas, este, y, y son comunes, ¿no? este, tenemos la cascabel, todos los tipos de la cascabel que se puede imaginar, la coral, el, el, la cottonmouth, o la boca de algodón, o la water moccasine, como la llamen, y está también el, el, la copre, la cabeza de cobre, la cabeza de cobre, esas cuatro culebras son venenosas, súper peligrosas, y por eso es bueno tener unas botas altas, obviamente, que sean altas, no significa que sean a pruebas de picadura, entonces, de picaduras de culebras, entonces tenemos que asegurarnos de que las pruebas, las botas sean a pruebas de picadura de culebras, es decir, si por mala suerte llegas a pisar una culebra, y te tira una mordida, en la bota, no, no, no te morderá, yo, yo jamás he pisado una culebra, compadre, yo, como en efecto, que estos días pasó, que estamos, caminando, caminando en un poter, y yo veo a Luis, desde la camioneta, que anda con la linterna, y pisó una culebra, yo te estaba guiando, porque tú te estabas retrocediendo con la camioneta, y yo estaba con una linterna en un monte alto, guiándote para que retrocediera, pisó una culebra, y yo lo que veo por retrovisor, es la lucecita de Luis que corrió, no miento, 70, 80 yardas, 80 yardas en línea recta, pero, pero como si lo estuviese, espantando, un fantasma, caí, a todo lo que da, caí en la caja, caí en la caja de la camioneta, como un resorte, del susto, sí, y era una, y era una culebra venenosa, era una water moccasin, este, pero fue una de esas que, ya estaba, ya estaba comprometido, con el paso que había dado, y la vi, y no me dio tiempo, de, de mover el pie, pues, o sea, fue inevitable, pisarla, y gracias a Dios, yo creo que ella estaba tan sorprendida, como yo, y no sé si, quién se asustó más ella, yo, yo creo que definitivamente, yo me asusté más, pero, este, si di varios brincos, y caí en el, en la pick up de, de Manano, y Manano me decía, pero bájate, dime, guíame, no, no, bájate tú, yo me quedo aquí arriba, yo me vuelvo a bajar de la camioneta, pero bueno, por eso es importante, ¿no? Que sea prueba de picaduras de culebras, altas, cómodas, impermeables, hay muchas botas, dice, que dicen ser impermeables, hemos aprendido con el tiempo, que de verdad, la Gore-Tex, las que tienen la tecnología Gore-Tex, son las de mejor calidad, hay muchas que son, hay una diferencia entre resistentes al agua, y a prueba de agua, entonces, resistente al agua, te va a aguantar, por segundos, mientras metes la bota en el agua, y después, va a permear, y se te van a mojar los pies, o lluvia, o lluvia, entonces, es muy importante, la marca, la tecnología Gore-Tex, la tienen distintas marcas, este, de botas, y esa, hemos aprendido que es de verdad, este, la que nos ha funcionado mejor, y, qué tan prácticas son las botas, al momento de ponértelas, y quitártelas, suma importancia también, porque, bueno, imagínate que llegas cansado, de todo un día, de caminata de cacería, y ahora tienes que, sentarte, tratar de quitarte la bota, es, otro, sí, otro ejercicio más, que tienes que ejecutar, o tienes que pedirle a alguien, que te ayude a quitártela, entonces, bueno, esos son, más o menos, los cinco factores, que yo tendría en cuenta, antes de comprarme una bota, compa. Sí, hay algo muy importante, también, que, a medida, con el paso del tiempo, hemos evolucionado, y, quiero que, quiero decir que, todos los artículos, que estamos mencionando acá, no hay ningún tipo de patrocinio, hacia nosotros, exceptuando, esta navaja, que es la Outdoor Edge, que, esta gente, hace unas navajas, espectaculares, y, no patrocinia, no nos patrocina, en BM Hunters, pero nos patrocina, con los Elbrows, así que, este es el único artículo, que, es bajo patrocinio, no de esta cuenta, como tal, sino en los Elbrows, pero, ha probado ser, y, y me, de alguna manera, me quitó, de encima, el cuchillo grande, que usé toda la vida, que, por cierto, es un cuchillo, un cuchillo, Cold Steel, que, que es un tributo, a la, a la tribu indígena africana, los Bushmen, que son unos guerreros, realmente, esta navaja, ha resultado ser, una maravilla, ¿por qué? porque es supremamente liviana, miren el tamaño que tiene, eh, es una hojilla, como en efecto, pueden ver, en este botoncito acá, la hojilla es reemplazable, para los que están escuchando, en el podcast, eh, la navaja, es del, la empuñadura de la navaja, te cabe en la palma de la mano, sí, es muy pequeña, y los reemplazos de las hojillas, vienen en estas hojitas, con un plástico incluso dentro, bastante resistente, con lo cual no te haces daño, ni te cortas, es de verdad, la recomiendo, sobremanera, porque es muy práctica, muy liviana, y son, es una hojilla, o sea, con esta navaja, eh, con, con una hojilla, con, con un repuesto, me acuerdo que, eh, pelamos el elk mío, y también pelamos un cochino, acá, o sea, me alcanzó para pelar, dos animales, y un elk, es un animal de 400, 450 kilos, o sea, es algo, bastante grande, o sea, son súper recomendables, tienen que, tienen que cargar algo cómodo, y que sea confiable, en el monte, porque, la mayoría de las, de las veces que lo van a usar, van a estar cansados, lloviendo, de noche, con la linterna en la boca, pelando un animal en el piso, o guindado en un sitio, y van a estar, tienen que tener una herramienta, muy buena como esta, hay otra, otro de los puntos, que es la linterna, y sin esto, no son nadie, en el monte, yo uso esta, o light, que es una marca, bastante buena, yo la uso con este filtro, que es una capuchita, color verde, no sé si la logran ver allí, eh, es un filtro verde, que los animales, técnicamente no ven, al igual que el rojo, el rojo incluso, es un poco más, es mejor el rojo, el filtro rojo, para los animales, lo ven incluso menos, yo uso el verde, por el tema de las culebras, porque el rojo, con todo, y que esta, linterna es bastante, eh, tiene mil cien lumens, con lo cual es muchísimo, usando el filtro rojo, es bastante pobre, el haz de luz, entonces, cuando uno anda caminando, de madrugada, o de noche, que es la mayoría de las veces, eh, no puedes ver una culebra, así andes, con el filtro a todo, a todo, a máximo poder, por eso uso el verde, para, eh, llegar, de noche, porque uno siempre llega de noche, a la, a la silla, al árbol, y con esta luz, el animal, los animales que están alrededor, que siempre están alrededor, no te, no te ven, tan llamativamente, como con una, con una luz blanca, eso es muy importante, eh, hay otra cosa que, es fundamental, y, aquí se las voy a traer, que es el arnés, que este, es la vida o la muerte, de un cazador, arriba, en la silla, en el árbol, y básicamente, el arnés, existen varios tipos de arnés, este ha probado ser uno de los más seguros, hay uno que es de, como el arnés de, el arnés de los, de los escaladores, que nada más va en la cintura, yo estuve tentado a probarlo, pero lo incómodo de ese arnés, es que, la línea de vida pasa por el frente, con lo cual te, puede interrumpir mucho, la, la movilidad con el arco, esta, la línea de vida pasa por detrás, a la espalda, y va técnicamente, de esta manera, por supuesto, aquí rápidamente, voy a tratar, se tiene tres broches, compadre, correcto, un broche que va a través del pecho, y dos broches, que pasan por debajo de las piernas, y se conectan a la cintura, y esos arnés, por supuesto, van a depender, de, si están cazando, en una silla, esperando, a la presa, obviamente, si la cacería es, más que todo, como ya decimos acá, spot on stock, que es, este, ubicar el animal, y hacerle el acercamiento, entonces, el arnés, obvio, no lo necesitan, esto es simplemente, son artículos de seguridad, si van a cazar sobre, montados en un, en una silla, en un árbol. Entonces, este es el arnés, ya totalmente, este, eh, adecuado a mi, a mi medida, es importante que él tenga una medida, que quede justo, porque no se pueden dar el lujo que, que les quede flojo el arnés, arriba, montado en la silla, y de alguna manera se caigan. Esto va, a lo que uno llama, este mosquetón, o este carabiner, va, a la línea de vida, esta línea está atada, arriba, al árbol, por supuesto, con anterioridad, esto se queda en la silla, o sea, en el árbol montado, y esto es un, un nudo, eh, que se hace, al momento, yo lo, yo, yo lo hago cada vez, que voy, o sea, no me gusta dejar esta, esta, esta cuerda pegada allí, porque es más, más, más sencilla, la cual hago este nudo, que es un nudo particular, que él corre, a medida que va subiendo, una de las manos, literalmente, va a ir en la cuerda, y va a ir subiendo, a medida que va subiendo, va subiendo el nudo, esto va, por supuesto, enganchado con la línea de vida, que tienes aquí atrás, de tu arnés, y a medida que va subiendo, va subiendo este nudo, ¿qué pasa? Si por X o Y circunstancias, durante el trayecto hacia arriba, o estando arriba, te resbalas y te caes, este es un nudo que aprieta, si súbitamente lo baja, fíjense que aprieta, no corre absoluto, al menos que lo agarres por arriba, del nudo, a menos que lo aflojes, a menos que lo aflojes un poquito, compa, se me ocurre una gran idea con esto, que estaba mostrándote acá, yo pienso que, podríamos hacer un canal de, perdón, un video, usted es muy bueno con los nudos, y hacer un video donde usted muestre, el nudo que va arriba en el árbol, el nudo ese que acaba de mostrar ahora, nudos prácticos que se puedan utilizar en el campamento, este, y hacer un, y montamos ese video, en el futuro, en nuestro canal de YouTube. Sí, sin duda, sin duda, porque, a mí me, a mí me parece esto, súper importante, porque es literalmente debido a muerte, uno se cae de una silla, que tiene 18 pies de altura, y bueno, ya, ya se puede. Y las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes en cacería, sobre todo con arco, ocurren subiéndose o bajándose, del triestán. Claro, porque uno lleva los pies llenos de tier, de mojado, de barro, y mientras te está subiendo, por el descuido, lo que sea, inobservancia, te resbala un escalón, y si no tienes la línea de vida ya conectada con tu mosquetón, con tu arnés, es fatal. Incluso arriba, acomodando, acomodando el bolso, acomodando el arco, sentándose, está, es donde ocurre la mayor cantidad de movimiento. Mira, algo muy importante, la gran mayoría de arnés tienen esto acá, que es básicamente una correa, para que al momento de que te caigas y te quedes guindando, este particularmente la tiene aquí, guardada en este bolsillito. Pero esto, la función de esto es, hacer una suerte de nudo, un D-loop acá, haces un nudo, que te permita, de alguna manera, eh, un estribo. Exacto, estando guindado, recuerden, estando guindado por, la línea de vida de tu arnés, por supuesto, la circulación, la vas a tener trancada, en la, en la femoral, y si tienes un, un tiempo, largo guindando, allí, te puede hacer daño. Entonces, esto, se usa para que, eh, de vez en cuando, mientras estás guindando y buscas ayuda, deberías tener un teléfono, y ya vamos a hablar, en todo lo que necesitas, y debes tener un bolso de cacería, para cuando eso pase. Pero esto básicamente es para que, mientras estás guindando, y si de casualidad no cargas una navaja, que también tienes que tener una navaja encima, para que, te liberes de un, estando guindado de un árbol, y tienes que quedarte allí, esto es para, eh, eh, un estribo, como dice Luis, un estribo, para colocar el pie, y, mientras te guinda, eh, te vas a liberar, liberar, vas a liberar, la circulación, de la sangre, en la femoral, que es donde estás guindado. Y, y cada, cada arné, compadre, viene, viene normalmente con instrucciones, donde explican este tipo de cosas, muy importante que, hay unos que vienen con un CD, es muy importante que lo vean, y se tomen el tiempo, para que conozcan en su equipo, porque en un momento de emergencia, eso es, eso es clave. Uno, por naturaleza, eh, suele no leer las instrucciones, resulta que los ingenieros se mataron, haciendo las instrucciones, y uno las pasa, bastante, rápido, y tienes que leerlas, tienes que leer las instrucciones, para saber, darle el uso apropiado. Es tu seguridad, es tu vida, es tu, y, y piénsalo de esta manera, te haces daño, cazando una vez, y bueno, ya arruinaste el resto de tus cacerías, por el resto de tu vida. Sí, así es, así que bueno, es muy importante el tema de la seguridad, no se puede tomar, por sentado, así que, eh, muy, muy importante, que, eh, lo tomen en cuenta, que usen unas buenas marcas, las personas que tienen acceso a Amazon, o de donde sea que los puedan comprar, estos equipos de, de, de cacería, yo uso, o nosotros usamos, cuerdas de alpinismo, estas cuerdas no son cuerdas, que encuentran en un sitio de cacería normal, no porque las que vendan en un sitio de cacería normal, y que son, o que vienen incluso con los arnés, este arnés, me trajo una cuerda, eh, a mí me da tranquilidad, y la tranquilidad se paga, la tranquilidad mental se paga, yo uso cuerdas incluso sobredimensionales, nada para lo que somos, para lo que, lo que uno va a usar, que en este caso, estas son cuerdas de, dos, tres mil libras, aquí, aquí, imagínate, una cuerda, de las que traen los arnés, son cuerdas de seis, siete, seis, sobre todo ahorita, que usted está tan gordo, compadre, eso es muy importante, usted está muy gordo, sí, 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 pero bueno, importante es que usen artículos que sean, eh, supremamente confiables, que puedan tener la tranquilidad de que, si surge un accidente, eh, estén cubiertos con algo confiable, y que no vayan a, 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 que el equipo no le falle, que el equipo no le falle en el momento que lo necesiten, bueno, compadre, y esto nos lleva al último, al último tópico de hoy, que es el anaranjado de cacería, eh, el anaranjado de cacería es muy importante, y es, es, de suprema importancia de que ustedes hagan su tarea, de estudiar bien los requerimientos, las regulaciones de su país, de su estado, de su ciudad, de su condado, de la tierra pública donde van a cazar, cada, cada tipo de cacería tiene sus requisitos, este, el anaranjado de cacería, la función del anaranjado de cacería es simplemente hacer al cazador más visible a otros cazadores, para que no existan errores, de, de que salga una persona herida, que sea confundida por un animal, este, ese es, ese es el objetivo principal. Existen maneras, el, el, el requerimiento del anaranjado de cacería puede ser tan detallado, como te digan exactamente el, el área mínima de anaranjado que tienes que tener, tanto en el pecho, como en la cabeza, como en una gorra, como en la espalda, eh, o que tan cubierto de anaranjado tienes que estar, entonces por eso es de suma importancia, que entiendan, nosotros nos, lo que hacemos es que, eh, los reglamentos donde nosotros casamos en tierra pública, nos piden que tengamos un área determinada en el pecho y en la espalda, nos compramos un, un chaquetín, una pequeña chaquetica que simplemente nos, nos cubre el camuflaje y nos da ese anaranjado y nos pide que tengamos un área mínima en la gorra y tenemos gorras anaranjadas de cacería, que esas son con las que nos movilizamos dentro de la tierra. Como explicó Manano, eh, al principio del podcast, eh, hay, hay requerimientos que dicen que tienes que usarla todo el tiempo, siempre y cuando estés dentro de la tierra pública, hay otros que dicen que no, que simplemente la necesitas usar mientras te estás movilizando, desde tu carro a tu sitio de cacería en el árbol, o viceversa, pero no necesitas tenerla arriba del árbol. Una vez más, todo depende de dónde estén cazando, pero súper importante que esta regla se cumpla, porque te puedes, primero, poner en riesgo a ti, poner en riesgo a otros, y además te puedes meter en problemas legales con, con los, con los guardabosques. Sí, eh, bueno, yo creo que hemos llegado al final de este podcast, eh, no quisiera, quisiera recordarles que por favor, eh, nos compartan este podcast en las redes sociales, eh, le den like a los, a, al podcast en el, en YouTube, y en todas las plataformas de los podcasts, eh, de verdad va a ser de mucha ayuda para nosotros, porque va a ser, eh, mucho más fácil compartirlo, así que, no olviden, eh, ayudarnos de esa manera, nos pueden contactar, eh, en el correo electrónico, eh, a través de info, arroba, vmhunters.com, y también pueden, incluso si quieren interactuar, y salir en el, en el podcast, nos pueden enviar un video corto, diciendo de dónde, de dónde nos están saludando, desde el teléfono, lo envían al correo, y va a ser, eh, un saludo que, eh, va a ser, eh, de alguna manera, eh, insertado en este podcast brevemente, así que, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, estamos muy contentos de nuevo, gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos da mucha, mucho orgullo, eh, poder llegar a ustedes y que, y que tengamos en, 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 varias partes del mundo, personas pendientes del podcast y escuchándonos, así que, nos sentimos, nos sentimos bastante complacidos, y, y con mucha humildad les traemos esta, esta información con mucho cariño. Sí, hasta ahora, tenemos planificado, eh, seguir emitiendo dos podcasts por mes, este, vamos a, a seguir con esta, con esta estructura, entonces eso puede cambiar dependiendo de cuánto contenido, y, y cuánta información queramos dar o que tan ocupado estemos nosotros, eh, pero sí, dentro, hasta dentro de dos semanas, eh, gracias, síguenos, suscríbete, apóyanos, y envíenos todas las preguntas que tengas, y, vamos a tratar de ayudarte y responderte todas las preguntas que tengas, gracias por el apoyo, bueno, y una vez más, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!